Vamos a hacer un delicioso lomo saltado. Lo más importante es que tu sartén esté muy bien precalentada y que esté humeando. Agregas aceite, la carne, le echas sal y pimienta y lo dejas quieto por un par de minutos y luego le das la vuelta y repites. Si acercas el aceite al fuego, este se va a prender y le da ese saborcito ahumado. Si no tienes fuego o no quieres hacerlo, te dejo unas opciones también en el post de la receta. Echamos el sillao o salsa de soya, un poquito de vinagre y opcionalmente también salsa de ostra y dejamos un ratito que espese la salsa antes de retirarla. El lomo saltado hay que trabajarlo en tandas para que tu carne se pueda dorar apropiadamente. Si tú pones mucha carne en la sartén, no se va a dorar y más bien se va a hervir en sus propios jugos. A mí me gusta saltear las verduras aparte, también con fuego muy alto, con sal, pimienta y la misma mezcla de salsa de soya y vinagre que habíamos usado antes. Y luego ya mezclo todo para una calentada final antes de servir. Termino con cebolla china o cebollín y miren esta maravilla con arrocito, papas fritas y ese juguito maravilloso que nos encanta a todos. Gracias. 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 Gracias.